Chiapas se llevó el primer lugar por equipos del Selectivo Regional de Luchas Asociadas estilo grecorromano, que tuvo lugar este fin de semana en San Cristóbal de las Casas. Como parte de la preparación rumbo al regional de taekwondo, este fin de semana se realizó el torneo Galletos Olímpicos con la participación de diversos estados del sureste de México. A falta de tres fechas para que termine la Liga MX, Chiapas Jaguar está prácticamente eliminado de la liguilla al caer en casa por marcador de 2-1 ante Pumas. Cafetaleros termina tercero de la general en el ascenso MX al empatar un gol con Zacatepec y disputará su segunda liguilla consecutiva. En cuartos de final enfrentará a Mineros. Ocelotes de Luna Chierra con un triunfo su participación en la segunda división profesional al derrotar por la mínima diferencia a los Pumas en el Estadio Municipal de San Cristóbal. Luego de ser goleado 5-2 ante los Tigres, Dorados de Sinaloa matemáticamente ha perdido la categoría y la próxima temporada jugará en el ascenso MX.